Música Y a bailar Ay wey, ahí traigo una morrita Oye, y que onda con no vinieron los morros Están en el juego Si, pero ya les dije que se corten bien ¿Los morros también? ¿Los morros también? ¿Los morros también? Facebook y Youtube Nunca lo ven Nunca lo ven No, pues nunca pasan por ahí No, pues dile a tu hija Ella tiene Facebook Dile a tu hija, ella tiene Facebook Avándalo Avándalo Y apúrenle porque ya llegó No te vaya a ver a ti, Koch Se supone que no Ay, de veras, ¿verdad? Ay, de veras Continuada Te sembra